Hola, mi nombre es Adrián Suárez y en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el server manager de nuestro servidor, en este caso 2012 R2. Para ello vamos a nuestro server, que en este caso lo iniciamos desde una máquina virtual y lo que tenemos aquí es lo que hemos dicho, el server manager, esta es su pantalla principal la cual cuando inicias el server, si no hemos tocado ninguna configuración, se inicia automáticamente que es de lo primero que quiero hablar, para que no se nos inicie automáticamente, si no queremos ya que gasta recursos, nos vamos a la gestión del server manager y nos vamos a las propiedades del server, en el cual aquí nos pone que no inicia automáticamente con el inicio de sesión del server, le damos a ok y en este caso ya cada vez que iniciemos no se nos iniciaría automáticamente. Bueno, como vemos, vamos a hablar un poquito de lo que es la pantalla principal, en la parte izquierda tenemos una lista con diferentes pestañas, las cuales nos va llevando a diferentes partes de este server manager y en esta principal nos pone, pues para ya empezar a configurar cositas, nos pone cuatro puntos en este caso, el cual podemos configurar nuestro servidor local, el cual ahora veremos la pantalla, si queremos agregar algún rol y alguna característica, si queremos gestionar otros servidores y si queremos añadir un grupo de servidores o crear un grupo de servidores a nuestro dominio principal o server principal, más abajo tenemos roles y grupos de servidores, el cual nos pone un poco que todo va bien o una pequeña descripción de eventos, de servicios que en caso de que haya algo mal, se nos pondría en rojo. De esta parte, bueno, tenemos aquí que es nuevo en nuestro server manager, 2012 R2 y bueno, más o más si queremos saber más, solución de problemas, etc. Pero bueno, esto no es lo principal de nuestro server manager. Si nos vamos a la parte izquierda, en la lista que hemos dicho antes, en local server, bueno, pues vemos una descripción no muy detallada, pero si nos sale bastante información sobre nuestro server y nos sale información y la que desde aquí mismo podemos modificar. Tenemos por ejemplo el nombre del servidor, el grupo de trabajo en el que está, si estuviera en un dominio nos aparecería aquí el dominio, el firewall, la gestión remota, el escritor remoto para activarlo, desactivarlo, luego la red de nuestro equipo, pues si queremos ponerla fija, si, bueno, en configuración de red, información sobre el sistema operativo, información sobre el hardware y diferentes cosas que tenemos, por ejemplo, la seguridad en internet programazada, el hardware que tenemos en la máquina virtual y luego si vamos más para abajo, pues tenemos los eventos principales de nuestro server al iniciar, por ejemplo, o al cualquier evento que se produzca en nuestro servidor, nos aparecerá aquí como error, como advertencia, etc. Luego tenemos lo mismo con servicios, luego tenemos lo mismo con un analizador de prácticas, el rendimiento de nuestro ordenador y los roles y las características. Como he dicho, no me voy a meter mucho en los diferentes características o diferentes puntos de la pantalla, eso ya lo veremos en otro vídeo. Lo que quiero hacer hoy es que este vídeo es una vista principal, una vista básica de lo que es el server manager. Luego tenemos otra pesta importante que son todos los servidores que tenemos en conjunto, ¿vale? Aquí nos irían apareciendo diferentes servidores con su nombre, su IP, la fecha, si está activado el Windows, etc. Igual, y tendremos lo mismo que en el servidor local, eventos, servicios y aquí ya aparecerían de todos los servidores. Y bueno, luego el file que tenemos los servers, otra vez, que tendríamos asociados a nuestro grupo de servidores, o nuestros distintos servidores. Y luego ya tendríamos una vista general también de los volúmenes, los discos que tenemos en nuestro server. En este caso, pues el virtual, que son 100 gigas y el cual, pues aquí a la derecha, pues nos pone el porcentaje usado y diferente información, ¿vale? Capacidad, capacidad libre, etc. Diferente información sobre todo. Bueno, esta es una vista general. Luego, por último, a la derecha, tenemos, si le damos a la gestión, tenemos añadir más o menos lo que tenemos aquí en la pantalla principal, añadir roles y características, borrar roles y características o quitar, añadir servidores, que era un grupo de servidores y el que hemos metido antes, que son las propiedades. Luego, tenemos las tools, muy importante del server manager, una de las cosas más importantes, de la cual, de la que se pueden iniciar, digamos, como aplicaciones o diferentes pantallas de gestión de cosas que gestiona nuestro servidor. Por ejemplo, el Windows PowerShell, lo tenemos aquí y se iniciaría nuestro PowerShell. Aquí, según vayamos añadiendo roles o características, se nos irán añadiendo para hacer una gestión, desde aquí podríamos ir a la gestión de lo que instalemos. Por ejemplo, si instalamos el rol del dominio, aquí nos aparecerá para gestionar los usuarios y grupos, etc. Bueno, hasta aquí el vídeo del server manager, muy básico, de cómo utilizarlo, de las diferentes partes que tiene y nada, pues hasta aquí está este vídeo.